Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a Nelson Crispin, nos lo hemos encontrado en un bonito evento aquí en la ciudad de Cali, Club Campestre. Reconocidísimo además de nuestros más representativos para nadadores. Siete medallas en las dos últimas paraolimpiadas y eso es un récord impresionante. Nelson, nos alegra saludarlo y qué bueno tenerlo por tierras vallecaucanas. La verdad, muy feliz de estar acá otra vez en Cali. Bueno, tengo siempre o me gusta venir acá a competir, tienen bonitos escenarios y la verdad es uno de mis preferidos en venir a competir. Qué bueno el aporte social de las empresas, que muchas veces uno dice, bueno, la empresa privada que se vincule con el deporte, que es bien importante. Este es un evento y un ejemplo para que lleguen más empresas. Así es, bueno, agradecido con usted por creer en el deporte paralímpico. La verdad, estábamos abriendo más puertas para muchos jóvenes, niños que quieren incurrir en el deporte, en la natación, en todos los deportes que el deporte paralímpico aplica. Y nada, pues feliz, hacerle la invitación también a muchas empresas a que sigan uniéndose, sigan patrocinando el deporte paralímpico y el deporte en general. ¿Cómo se sintió como jurado? Uy, la verdad, es como la primera vez, sí, en el ordenador. La verdad, es algo que es muy difícil porque son muy buenos deportistas, cada uno de los que aplica. Y bueno, esperamos seguir contando y seguir estando en más eventos así. Bueno, Nelson, ya hablando de los paralímpicos de París 2024, ¿ya comenzó preparación? ¿Cómo es la instancia antes de ir a la Paralimpiada? Bueno, sí, ya empezamos. Yo creo que desde que terminó Tokio ya iniciamos nuestro proceso porque, bueno, este año son cuatro años, ya vamos por el tercero. Ese año, gracias a Dios, tenemos el último, digamos así, chance para clasificar a los Juegos. Tenemos el Mundial en Manchester, tenemos también el Paramericanos en Chile, que eso nos da puntuación para poder estar en París. Pero anteriormente, anterior a esos dos torneos importantes, tenemos también el Award Series, que es un evento importante que se hace en Europa. Ahí van a estar todos. Sí, ahí estaremos todos los de la selección, donde, bueno, vamos a prepararnos y poder llegar al Mundial y al Parapanamericano muy bien preparado y hacer la buena puntuación para llegar a París 2024, que es el sueño grande. Bueno, siete medallas juntando pues los Paralímpicos de Río y los de Tokio. ¿Cuál es la meta ya ahorita en Francia? Bueno, siempre creo, siempre pienso en mejorar cada uno de mis logros. Para irnos a hacer, digamos, esa excepción, sino vamos a mejorarla en cuanto a medallas, en cuanto a tiempo. Yo creo que si podemos mejorar nuestro tiempo, podemos mejorar, obviamente, también medallas. Entonces, esperamos seguir trabajando, preparando más fuerte con todos nuestros entrenadores, personas que siempre nos están apoyando para llegar a un buen feliz en París 2024. Nelson, gracias a los logros de ustedes en el deporte adaptado, en el deporte paralímpico, ya se está mirando con otra óptica, precisamente las diferentes disciplinas del deporte paralímpico, más apoyo además. Sí, sí, de verdad que eso motiva más y motiva mucho más niños. Todas estas entrevistas, todos estos que nos muestran el deporte, hay niños en casa que se motivan, no solamente conmigo, sino con mucho más deportista que está iniciando, y la verdad, hago en este momento la invitación a muchos niños acá en Cali, para que se unan a las diferentes ligas, a los diferentes deportes que les gusta, para que inician el deporte paralímpico, que la verdad, esto cambia muchísimo allá. Nelson, nos alegró saludarlo, desearle lo mejor, porque siempre deseamos lo mejor, auguramos muchos éxitos, muchas medallas, y aquí para allá también, muy amable por atender. A ustedes, muchas gracias, y gracias por estar pendiente del deporte paralímpico, y bueno, gracias y esperamos que nos sigan apoyando en estos eventos y en muchos más deportivos. Ahí está el mensaje de Nelson Crispín, campeonísimo en logros para contarlo. Nelson Crispín, campeonísimo en el deporte paralímpico,